¡Aquí! ¡Aquí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Un segundo! ¡Viva la novia de Max! ¡Viva! ¡Está bien guapa la madrina! ¡Una broma para la madrina! ¡Si, chiqui, te gusta la mil bomba! ¡Si, chiqui, te gusta la mil bomba! ¡A la río! ¡A la voz! ¡A la mil bomba! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gimena! ¡Gimena! ¿Qué haces aquí? Yo te aseguro que Max no tiene la culpa de nada. Ese muchacho ha logrado engañarlo. Si te enojas con él, vas a ser muy injusta. Ay, mi amor, no negas que te encantan mis besos. Aún no has podido olvidarme, aunque digas lo contrario. Yo sé que me recuerdas. Yo te siento. Estoy segura que con nadie has sentido lo que he comido. Dime nada, hazme un favor. Entiendo una vez por todas que... ya yo no te amo. Yo no te necesito en mi vida. Así que por favor hazme un favor. No te devuelvas más. Además, casi estoy en este lugar. Este lugar es muy... muy sencillo para tus pretensiones. ¿Acaso no tienes dignidad o eres sorda? Entiende que Max no quiere nada contigo. Y si tu intención es separarnos, te vas a quedar con las ganas. Porque Max y yo estamos comprometidos. Eso es lo que tú crees. Pero Victoria jamás va a permitir que Max se case con una mosca como tú. ¿Eh? Pues nos vamos a casar aunque todo el mundo esté en contra. Y puedes ir corriendo a decirse a la Victoria. No importa. Porque así va a ser. No te vas a casar con Max. Aunque Victoria no haga nada, yo lo voy a impedir. Eso te lo he hecho. Adiós. Por favor. Por favor. Jimena. Jimena. Para que no vuelvas a jurar en vano. Jimena. Adiós. Adiós. ¿Qué te refieres? Bueno, pues... Mi amor, es que... Bueno, ok. ¿Yo? Sí. Estoy... Bueno... Ya sabes que... No, mi amor, te tengo que decir... ¿Qué? 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 No, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no lo dejas en paz de una vez por todas, eh? Esta es una mujerzuela y quiero que todos se enteren. Jimena, por favor. Max es mi marido y estoy esperando un hijo de él. Y esta cucaracha se está interponiendo entre nosotros. Escúchenlo bien, pero yo te voy a enseñar, ¿eh? Te voy a enseñar. Jimena, por favor. ¡Altimízate, Jimena! ¡Éxame! ¡Suéltame! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Qué vienes a hacer, escándalos? ¡Aquí a mi mercado, eh! ¡Aquí a mi puesto! ¡Te me largas de aquí! ¡Te me largas! ¡Ven! Escúchame bien. ¡No que me vayas ni de nada! ¡Llájate ya, Jimena! ¡Llájate! 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 ¡No te voy a decir nada! ¡No! Yo estaba en el mismo desfile trabajando donde tú lo perdiste, ¿que ya no te acuerdas? ¿Eh? Entonces, ¿cómo sabes quién tiene a mi hijo? Eso es algo que te voy a decir si aceptas mis condiciones ¿Y cuáles son esas condiciones? A ver, número uno, que te olvides de Max para siempre Vete con Alonso, vete con quien quieras Pero Max lo dejas en paz Porque él es mío Él es mío Te quedaste muda Prefieres a Max que a tu propio hijo Dime quién tiene a mi hijo ¡Dímelo! ¡No! ¡No lo sé! No me acuerdo Claro que lo sabes, Jimena, por favor, dímelo ¡No lo sé! ¿Qué? ¿No recibiste alguna llamada misteriosa? ¿Alguien pidiéndote dinero? ¿Alguien que lo secuestró? ¿Alguien que se lo llevó? No, nadie me ha llamado Además yo ni siquiera tengo dinero, Jimena ¡Dinero, Jimena! Pero los anduals sí, sí que tienen dinero Y con eso de que te dedicaste a gritarle a todo el mundo Que Max es el padre de ese bastardo asqueroso ¿Se te ocurrió que podías hacer dinero fácilmente? ¿No? Estás loca Estás loca, no sé cómo pudo pensar Que ibas a decirme en dónde está mi hijo Pues... Pues sí, lo sé ¿Quieres saber dónde está? Tu hijo ¡Tu hijo está muerto! ¡Está muerto! ¡Está como el mío! ¡Mállate! ¡Tu hijo está muerto! ¡Está muerto! ¡¿Cómo vas a estar tú?! ¡Suéltala! ¡Muerto! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loca o qué? ¡Suéltame! ¡La vas a matar! Lo único que me faltaba Que te aparecieras fuerte Pero qué cuadro tan conmovedor ¡La zorra abrazando a la lisiada! Jimena Por favor Eso Es para que aprendas a quedarte callada Llegó la defensora de los desvalidos Como si no supiéramos Que en realidad eres una revista Una trepadora Lo único que te interesa Es el poder Y el dinero Eso es una mentira Dices eso porque yo lo que quiero Es superarme Porque quiero salir adelante Bueno Al menos yo nunca he tratado De matar a nadie ¡Ay cállate! Estúpida mentirosa ¡Roba amarillo! ¡Espera! A ver A ver Levántate ¡Defiéndela! ¿No la vas a defender? ¿Eh? A Fernanda no le vuelvas a sorpresa ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Mamá! ¡Suéltame! ¡Una vez! ¡A Fernanda! ¡A Fernanda! ¡A Fernanda! ¡A Fernanda! ¡A Fernanda! ¿Qué te pasa? Deja a María en paz No vuelvas a tocarla Nunca más ¿Oíste? ¡Nunca! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Victoria? ¿Por qué la defiendes? ¿Eh? ¿Por qué no te das cuenta que esta zorra tiene el poder de la seducción? No vuelvas a hablar así de ella, Quimela ¿Pero por qué la defiendes con tanta fuerza? Porque María Desamparada es mi hija ¡No! 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 Gracias por ver el video.